Desde sus orígenes con la primera consola doméstica de Sony, PlayStation ha sido la cuna de multitud de sagas que han cambiado el paradigma de la industria y que han fascinado millones de jugadores alrededor del mundo. Hablamos de sagas aplaudidas por la crítica y los usuarios como God of War, Uncharted, Jak and Daxter, Gran Turismo y muchas otras más. En Vandal nos hemos querido tirar a la piscina y ordenar, de entre todas las franquicias icónicas de PlayStation, las 15 que nos parecen las mejores, incluyendo desde aquellas que gozan de un buen estado de salud y ritmo de lanzamientos en la actualidad, hasta las que siguen en el cajón del olvido desde hace varias generaciones de consolas. Tras el éxito de Sly, una de las sagas de plataformas más recordadas de la época de PlayStation 2 junto a Jak and Daxter y Ratchet and Clank, Sucker Punch se aventuró a explorar nuevos territorios con Infamous, una saga que poco o nada tenía que ver con el mapache y su pandilla de ladrones. El primer Infamous nos proponía un interesante acercamiento al mundo de los superhéroes con un sistema de elecciones que se trasladó a las demás entregas. En la piel de Cole, los jugadores podíamos tomar un rumbo u otro realizando diferentes acciones que afectaban directamente al transcurso de la historia e incluso a nuestras habilidades. Debido a esto último, el título contaba con un factor rejugable que fomentaba que cambiáramos nuestro estilo de juego dependiendo de la partida, pudiendo escoger entre si preferíamos hacer el bien o el mal. Tiempo después llegó a las tiendas Infamous Second Son, un título que cambió por completo tanto el protagonista principal como la ciudad. En lugar de Cole, manejábamos a Delsin en la ciudad de Seattle. Sin duda, el mayor punto fuerte de Second Son fue su apartado técnico gracias a un sistema de partículas y defectos para quitarse el sombrero, aunque por desgracia fue un título más bien conservador que, más allá de aportar nuevos poderes para refrescar un poco el sistema de combate, no innovo en exceso en su sistema de karma. Aún así, tanto Second Son como First Light, un título independiente, son títulos altamente disfrutables e imprescindibles del catálogo de PS4. Killzone fue señalado en su momento por un medio como el Halo Killer de PlayStation, una etiqueta que, si menos la más acertada teniendo en cuenta que ambas sagas tienen sus propias virtudes y elementos característicos, dejaba claras las esperanzas puestas sobre esta nueva franquicia que vendría a ser el equivalente para PlayStation del buque insignia de Xbox. La primera entrega desarrollada por guerrilla vendría a ser más bien como una pequeña introducción a este universo centrado en el enfrentamiento entre la Issa y los Helghast, una raza de humanos con una mayor fuerza e intelecto. El título gozó de un buen recibimiento por parte de los jugadores de PS2, aunque no fue hasta el lanzamiento de Killzone 2 para PS3 que las cosas se pusieron realmente interesantes y la saga alcanzó su mayor popularidad. Curiosamente, Killzone 2 también fue señalado en su momento, aunque no por nada relacionado con la saga de Bungie. En el E3 de 2005, PlayStation presentó un primer vistazo cinemático del título que dejó con la boca abierta a todo el mundo. Las animaciones de los soldados, así como los efectos de humo y las partículas, lucían sorprendentemente bien. Como bien recordaréis, el producto final no consiguió alcanzar el mismo nivel técnico, aunque aún así se colocó entre los títulos gráficamente más potentes de PS3 y nos dejó para el recuerdo algunas estampas imponentes que recordaban inevitablemente a la Alemania nazi, algo reconocido por sus propios creadores. Años más tarde se lanzó Killzone 3, un juego algo más conservador, aunque seguía siendo tremendamente divertido gracias al modo campaña cooperativa pantalla dividida. Por su parte, Killzone Shadow Fall sirvió como carta de presentación del poderío técnico de PS4, aunque tuvo un recibimiento algo mixto por parte de los fans debido a su radical cambio de ambientación, con unos escenarios coloridos y repletos de vida que contrastaban fuertemente con las localizaciones lúgubres y sucias de anteriores entregas. No nos olvidamos de Killzone Liberation y Killzone Mercenary, las dos entregas portátiles lanzadas para PSP y PS Vita respectivamente, que supieron replicar a las mil maravillas las sensaciones de sus hermanos mayores. Insomniac Games decidió tirarse a la piscina durante el lanzamiento de PS3 con Resistance Fall of Man, un título ambientado en un universo alternativo en el que la Segunda Guerra Mundial nunca ocurrió, pero que en su lugar la Tierra fue invadida por unas criaturas alienígenas conocidas como las Quimeras. El primer Resistance nos puso la piel de Nathan Hale, un soldado infectado por un virus creado por las Quimeras que debía frenar la invasión de estos seres en Reino Unido mientras luchaba por su propia supervivencia. A pesar de que gráficamente no presentó un salto técnico demasiado grande al ser un juego de lanzamiento, resultó ser un título muy divertido con un universo lo suficientemente interesante como para desarrollar secuelas. Resistance 2 llegó poco tiempo después y a muchos nos pilló por sorpresa su cambio de enfoque con respecto a la primera entrega. Los botiquines que teníamos que recoger para restaurar parte de nuestra salud fueron sustituidos por un sistema de regeneración automática, mientras que la rueda de armas fue eliminada por completo y solo se nos permitía llevar dos armas principales. A pesar de estos cambios, el título consiguió brillar gracias a un salto técnico notable, con escenarios mucho más coloridos y variados, además de espectaculares batallas contra jefes finales. Sin embargo, no fue hasta el lanzamiento de Resistance 3 que la saga alcanzó su punto álgido gracias al retorno de los elementos perdidos en la segunda entrega y un enfoque mucho más humano e intimista. Tampoco nos olvidamos de sus entregas lanzadas para las portátiles de Sony. Resistance Retribution fue un shooter en tercera persona desarrollado por Vente Studio que consiguió trasladar con acierto la fórmula de los títulos de sobremesa a PSP, mientras que Resistance Burning Skies, un shooter en primera persona de Enstigate Games, tuvo un recibimiento algo mixto debido a una gran cantidad de errores. Keichiro Toyama, creador de Silent Hill, acertó de lleno con este llamativo lanzamiento para PS Vita que posteriormente fue remasterizado para PlayStation 4. Gravity Rush es un título que, ante todo, derrocha Carisma gracias a Kat. Su protagonista ya aporta mecánicas basadas en la gravedad de lo más originales y nunca antes vistas en otro videojuego. La protagonista tiene unos poderes que le permiten desafiar la ley de la gravedad para lanzarse en picados sobre objetivos y combatir en el aire mediante diferentes habilidades. Sus controles son algo difíciles de dominar en un principio, aunque enseguida nos hacemos a ellos y manejar a Kat es una verdadera gozada. El título, que posee una estética anime que luce realmente bien en el panel OLED de la primera PS Vita, nos invita a investigar varias ciudades haciendo uso de los poderes de la gravedad para resolver misterios, cumplir encargos, completar misiones principales y derrotar a unas extrañas criaturas que amenazan la paz. Poco después del lanzamiento de Gravity Rush Remastered, Gravity Rush 2 se puso a la venta en exclusiva para PS4. A pesar de que no fue especialmente innovador y tropezó en algunos aspectos criticables del primero, como una cámara algo caótica en ocasiones o un abuso de escenas contadas a través de viñetas, continuó la historia del primer título de manera muy satisfactoria y nos ofreció un apartado artístico precioso gracias a la potencia de la consola de sobremesa. ¿Tendremos un Gravity Rush 3? Toyama comentó recientemente que, por su parte, estaría encantado de cerrar la saga con una tercera entrega, además de llevar ambos títulos a PC para que más jugadores puedan descubrirlos. Antes de zambullirse de lleno en el desarrollo de la saga Infamous, Sucker Punch consiguió establecerse como uno de los estudios estrella de PlayStation con Sly Cooper, una más que notable saga de plataformas protagonizada por un equipo de ladrones comandados por el mapache que da nombre a la serie. Sly Raccoon, el primer título de la franquicia, nos invitaba a investigar con sigilo una serie de escenarios con diferentes temáticas en los que podíamos enfrentarnos a varias clases de enemigos y conseguir nuevas habilidades si conseguíamos recoger todas las botellas coleccionables del nivel. En el primer Sly, al igual que en Sly 2, Ladrones de Guante Blanco, y Sly 3, Honor entre Ladrones, el sigilo era nuestro mayor aliado a la hora de evitar los enfrentamientos, ya que el combate directo no era del todo recomendable ya que contábamos con poca salud. Además de Sly, había secciones puntuales en las que también podíamos controlar a Bentley y Murray, que nos proponían desafíos algo distintos a las fases principales para aportar variedad a la propuesta. A pesar de que la trilogía Sly Cooper parecía cerrada, la saga continuó en PlayStation 3 y PlayStation Vita con Sly Cooper Ladrones en el Tiempo, una cuarta entrega en toda regla que fue desarrollada esta vez por Sansaru Games. Ladrones en el Tiempo cambió ligeramente la dirección artística de la trilogía original para desmarcarse y sobresalir, aunque en esencia la jugabilidad no cambió demasiado, ya que el sigilo seguía siendo nuestra mejor arma. ¿Volveremos a ver un título de Sly en el futuro? Un confiable insider de Sony comentó en octubre de 2021 que un nuevo juego está en camino, aunque por el momento no se conoce en detalles sobre el estudio que lo estaría desarrollando. A pesar de que no es uno de los estudios más grandes que se encuentran entre las filas de PlayStation Studios, Media Molecule siempre se ha caracterizado por exprimir al máximo la creatividad de los jugadores en todas y cada una de sus obras. Sin lugar a dudas, el editor de niveles de Little Big Planet ofrecía infinitas posibilidades y era posiblemente lo más atractivo que el título podía ofrecer, aunque tampoco nos olvidamos de su componente plataformero presente en un modo historia que, si bien no era muy extenso, permitía familiarizarnos con sus herramientas de creación y demás opciones. Little Big Planet recibió dos entregas más que expandieron la fórmula y llegó a PSP y PS Vita, destacando especialmente Little Big Planet Vita por sacar el máximo partido de las bondades únicas de la portátil. Con el tiempo además de Little Big Planet Karting, también llegó Sackboy una aventura lo grande, una entrega de lo más particular ya que dejaba a un lado la creación de niveles para convertirse en un título de plataformas en tres dimensiones con multijugador. Como os hemos comentado al principio, puede que no sea una de las sagas más grandes de PlayStation a nivel de popularidad, aunque es innegable su aportación al mundo de los videojuegos por su desbordante creatividad y por ser única en su especie. Si hablamos de sagas exclusivas de PlayStation que merecen un regreso por todo lo alto, es imposible no mencionar a Jack and Daxter. Tras lanzar una exitosa trilogía con Crash Bandicoot en la primera PlayStation, Naughty Dog decidió crear un universo completamente nuevo con Jack and Daxter El Legado de los Precursores, un título de plataformas muy simpático que tomaba a Super Mario 64 como una de sus mayores influencias, y que nos proponía explorar diferentes áreas para conseguir las valiosas baterías y esferas de precursor. A pesar de que el primer Jack and Daxter contaba con algunos minijuegos y algunas secciones en las que podíamos hacer uso de gadgets para proseguir en nuestra aventura, era un título más bien contenido, algo que cambió con el lanzamiento de sus secuelas, Jack 2 y Jack 3. Para sorpresa de muchos jugadores, ambos títulos cambiaron considerablemente la fórmula establecida en la primera parte. Se incorporaron multitud de armas de fuego, vehículos y algunos niveles apostaron por la linealidad en lugar de los espacios abiertos, a pesar de que aún se mantenía el componente de exploración. En este sentido, se podría decir que tanto Jack 2 como Jack 3 bebieron directamente de Grand Theft Auto. ¿Y qué pasó con la cuarta entrega? Jack 4 fue un título que estuvo en desarrollo para PlayStation 3 y del que, de hecho, tenemos algunas piezas de arte oficiales que nos muestran un acercamiento algo más realista acompañado de un rediseño de sus personajes protagonistas. Sin embargo, el desarrollo no llegó a buen puerto, una auténtica lástima teniendo en cuenta que Jack and Daxter La Frontera Perdida, el spin-off desarrollado por Hike Impact Games, fue la última entrega y nos dejó fríos como un témpano. Gran Turismo es, probablemente, una de las franquicias más longevas y veteranas que podemos encontrar entre las grandes exclusivas de PlayStation. La saga de conducción, cuyas entregas han sido desarrolladas por Polyphony Digital, nació en la primera PlayStation y, desde entonces, ha ido refiriendo su fórmula con entregas posteriores para PS2, PS3, PS4 y hasta PSP. Si sois aficionados al mundo del motor y a la saga Gran Turismo, el nombre de Kazunori Yamauchi os resultará más que familiar. El fundador del estudio, creador de Gran Turismo y durante algún tiempo piloto profesional, ha supervisado cada entrega de la saga desde sus inicios, aportando opciones de personalización en los vehículos y mecánicas únicas que no se encontraban en sus competidores directos. Con sus más y sus menos, siendo Gran Turismo Sport una de las entregas más divisivas al centrar su experiencia en el juego en línea y por su falta de contenidos y modos imprescindibles de lanzamiento, la saga regresará con fuerza este año por su 25 aniversario con Gran Turismo 7, una entrega muy ambiciosa que promete llevar el realismo de la conducción en los videojuegos a otro nivel gracias a sus múltiples ajustes de personalización en los vehículos y un mejorado sistema para el clima de las carreras. El propio Yamauchi promete que el título vendrá bien cargado de contenido desde su lanzamiento con más de 400 vehículos y 90 pistas localizadas en 34 lugares diferentes del mundo. El inseparable dúo conformado por el Lombax y su amigo Metallico ha protagonizado desde PlayStation 2 una cantidad más que considerable de títulos. Entre ellos encontramos Ratchet & Clank, Gladiator, Nexus, Q-Force, el tamaño importa o todos para uno, entre bastantes otros. Bien es cierto que no todos los spin-off estuvieron a la altura, pudiendo encontrar algunos considerablemente más trabajados que otros, aunque como mínimo cada uno contaba con enfoques y mecánicas muy únicos. Eso sí, si tenemos que quedarnos con dos títulos imprescindibles más allá de la trilogía original, lo tenemos muy claro. El reboot que llegó para PlayStation 4 y Ratchet & Clank una dimensión aparte, la última entrega lanzada para PlayStation 5. Insomniac Games definió el Ratchet & Clank de PlayStation 4 como el juego basado en la película basado en el juego, un trabalenguas que se traduce sencillamente en que se trata de un reboot con una historia fuertemente inspirada por la película de animación. El juego en sí consiguió aunar todo lo bueno de la saga en una entrega divertidísima que nos proponía situaciones muy variadas y que nos brindaba un enorme abanico de armas con opciones de lo más locas. En este sentido, Ratchet & Clank una dimensión aparte consiguió elevar aún más el listón gracias a las posibilidades del hardware de PlayStation 5, con una nueva mecánica basada en los saltos entre dimensiones que aportó mucho dinamismo en las peleas. El trepamuros de Marvel ha recibido multitud de títulos a lo largo de las generaciones de la mano de varios estudios de desarrollo, aunque estaréis de acuerdo con nosotros en que Insomniac Games lo bordó con Marvel's Spider-Man y Spider-Man Miles Morales. La primera aventura de Peter Parker, desarrollada por los padres de Ratchet & Clank, nos invitó a vivir una historia considerablemente fiel al material original de los cómics, con varios personajes muy reconocibles como MJ, la tía May o el Dr. Otto Octavius, además de otras sorpresas que aparecían a partir del segundo acto y que no desvelaremos por si las moscas. Indudablemente, una de las mayores bazas de este juego era la impecable movilidad que nos ofrecía el superhéroe para explorar su mundo abierto. Podíamos lanzar telarañas para balancearnos entre los edificios, además de trepar muros y realizar todo tipo de piruetas y acrobacias para movernos con estilo. El combate, por otro lado, vivía directamente del sistema que podemos encontrar en los Batman Arkham, aunque contaba con habilidades propias para adaptarse a las posibilidades del personaje. Tiempo después, Spider-Man Miles Morales llegó a las tiendas como un juego intergeneracional que, a su vez, sirvió como principal reclamo para los compradores de las primeras PS5. El título independiente protagonizado por nuestro querido Miles no presentaba demasiados cambios con respecto a la entrega de Peter Parker, aunque mantenía todo lo bueno que está a bordo. Donde probablemente veremos cambios sustanciales serán Spider-Man 2, la secuela directa del primer Spider-Man que introducirá a Venom como principal antagonista. Tras estrenar Killzone Shadow Fall como título de lanzamiento para PS4, Guerrilla Games decidió aparcar su saga estrella para explorar un nuevo universo post-apocalíptico dominado por criaturas mecánicas con forma de animales prehistóricos. Horizon Syrodon fue el pistoletazo de salida de esta nueva serie protagonizada por Aloy, una joven que deberá descubrir sus verdaderos orígenes en una aventura en la que conocemos a diferentes tribus y nos enfrentamos a máquinas de lo más temibles. A pesar de que el título cuenta con algunas flaquezas, sobre todo lo que concierne a unos rostros algo inexpresivos o animaciones robóticas de nuestra protagonista, además de seguir a pies juntillas los estándares de mundo abierto y aportar poco a dicha fórmula, logró conquistarnos gracias a su interesantísima historia y por las posibilidades que nos ofrecía la variedad de herramientas para hacer frente a las criaturas. Respecto a Horizon Forbidden West no andaremos en los secretos y detalles que esconde su historia, pues su lanzamiento es aún muy reciente, aunque sí destacaremos que se trata de un auténtico juegazo que entra de cabeza en el saco de las buenas secuelas. Como buena secuela que es, Forbidden West mejora todo aquello en lo que fallaba la primera parte. Aloy cuenta ahora con más variedad de ataques para el combate cuerpo a cuerpo y todos los personajes que nos encontramos a lo largo de la aventura tienen animaciones propias, haciendo que estos se sientan mucho más vivos y con más personalidad. Puede que las obras dirigidas por Fumito Ueda no sean del gusto de todos los jugadores y que gocen de una popularidad menor que otras sagas de PlayStation, aunque es irreprochable el mimo y el cariño que deposita el equipo del creativo japonés en cada uno de sus proyectos. A pesar de sus diferencias, Ico, Shadow of the Colossus y The Last Guardian comparten varios puntos en común. Estéticamente son muy parecidos y sus historias nos proponen vivir aventuras con un toque muy minimalista y con un estilo muy marcado por parte de Ueda. Ico destacó en PS2 como una rareza dentro del catálogo de exclusivos gracias a una aventura de plataformas y puzles que llamó poderosamente la atención de quienes le dieron una oportunidad por su gran personalidad y por la interesante mecánica de cuidar de la princesa Jorda. Tiempo después llegó para la misma consola Shadow of the Colossus, un título que exprimió el hardware del sistema de Sony hasta las últimas consecuencias al presentar unas criaturas de tamaño titánico contra las que nos teníamos que enfrentar. Además de por el potente desenlace de su historia, Shadow of the Colossus fue considerado en su momento como una obra maestra temporal por la sorprendente inteligencia artificial que presentaba cada uno de sus colosos, algo que se complementó a la perfección con la sabia decisión de hacer que cada enfrentamiento fuese único y que obligase al jugador a observar detenidamente los movimientos y el comportamiento de su contrincante para detectar su punto débil. Por último llegamos a The Last Guardian, un título que debía lanzarse para PlayStation 3 aunque sufrió multitud de retrasos y finalmente acabó formando parte del catálogo de PS4. A pesar de que cuenta con detalles espectaculares como las animaciones de trico, a nivel técnico no está a la altura de otros exclusivos de la consola, además de otros detalles menores y fallos que evidencian que sufrió un complicado desarrollo. Aún con todo, el título consigue brillar gracias al vínculo que establecemos con Trico, una criatura fantástica con la que vivimos un emotivo viaje de huida que, sin exagerar, cuenta con una de las inteligencias artificiales más desarrolladas que hemos visto nunca en un videojuego. Naughty Dog nos ha permitido viajar a los lugares más recónditos y exóticos del mundo acompañados de Nathan Drake, quien desde su primera aparición en Uncharted El Tesoro de Drake para PS3 se convirtió instantáneamente en uno de los personajes más carismáticos de los videojuegos. El primer Uncharted nos propuso una divertida aventura que tomaba influencias de la saga Tomb Raider, sobre todo lo que respecta a su temática de cazadores de tesoros que parten en busca de riquezas ocultas y ciudades perdidas de leyenda, y Gears of War, en lo que se refiere a su sistema de disparos en tercera persona con coberturas. A pesar del éxito de esta primera parte, la saga no alcanzó su punto álgido de popularidad y calidad hasta la llegada de Uncharted 2 El Reino de los Ladrones, una secuela que cogió la base de la primera entrega y la llevó hasta las últimas consecuencias con tiroteos intensos, un ritmo trepidante, secuencias que nos quitaban el hipo con una destrucción de escenarios nunca antes vista, y una variedad de entornos más que notable. Uncharted 3 La Traición de Drake se limitó a repetir la fórmula del Reino de los Ladrones, y, a pesar de que no sorprendió tanto ni agregó demasiados cambios, fue un título excelente que contaba con escenas de acción impactantes, puzzles facilones pero no por ello poco ingeniosos, y que además ahondó en detalles interesantes sobre el pasado de nuestro cazatesoros favorito. Además consiguió cerrar con broche de oro la historia de Nate y compañía hasta la llegada de Uncharted 4 El Desenlace del Ladrón. Tras la partida de Amy Hennig, la creadora de Uncharted, Bruce Strally y Neil Dragman cogieron las riendas del proyecto y nos regalaron un cuarto juego que elevó aún más las cotas de calidad de la serie. Con un apartado técnico que hoy en día sigue siendo portentoso, un enfoque más humano e intimista en su historia, unos tiroteos que apostaron por el sigilo y los enfrentamientos más verticales, y un cierre definitivo muy emotivo para la leyenda de Nathan Drake. Por supuesto, tampoco nos olvidamos de Uncharted El Legado Perdido, el spin-off protagonizado por Chloe Fraser y Nadine Ross, que demostró que aún se podían contar historias dentro del universo Uncharted con diferentes personajes. Además de Uncharted, El Abismo de Oro, la precuela de toda la saga que sirvió como reclamo de compra de PS Vita durante su lanzamiento y que supo aprovechar muy bien algunas de las bondades de la potente portátil de Sony. Tras el arrollador éxito de la trilogía Uncharted, el equipo de Naughty Dog, comandado por Neil Dragman y Bruce Strally, desarrolló una nueva saga que terminaría robando el corazón de los jugadores de PlayStation. The Last of Us nos dejó boquiabiertos con su apabullante apartado técnico en PlayStation 3, aunque si aún es recordado hoy en día es por el emotivo viaje que nos regalaron Joel y Ellie en un mundo postapocalíptico infestado por el Cordyceps, un hongo capaz de generar comportamientos agresivos en los humanos y de producir diferentes tipos de desagradables mutaciones. A pesar de que la propuesta de The Last of Us se podría tachar de genérica y sobreexplotada en un principio, lo cierto es que consiguió dar en el clavo a la hora de presentarnos unos personajes muy humanos, repletos de matices y con una evolución muy marcada a lo largo del desarrollo de la historia. El primer juego fue recibido con un cariño unánime por parte de los jugadores, aunque su secuela generó multitud de polémicas y comentarios muy dispares. The Last of Us Part II es un juego innegablemente divisivo por alejarse de la premisa planteada en la primera entrega. Polémicas aparte, The Last of Us Part II cuenta con un apartado gráfico de auténtico infarto con algunas de las animaciones faciales más expresivas que hemos visto nunca en un videojuego. Además de un gusto exquisito a la hora de recrear entornos desolados con un ligero toque de desencanto. Adicionalmente, es un título que trata temas universales y de gran importancia para los tiempos que corren hoy en día, desde la tolerancia, el respeto y el perdón, hasta el terrible dolor que supone la muerte repentina de un ser querido y cómo este hecho traumático puede desencadenar en una venganza que envenena el alma de una persona. Desconocemos si Naughty Dog querrá expandir el universo de The Last of Us con una futurible parte 3 o algún título independiente protagonizado por otros personajes, aunque es indudable que por todos sus logros técnicos y narrativos la serie se merece un puesto más que merecido dentro del Olimpo de las mejores sagas de PlayStation. La saga God of War tuvo sus inicios en PlayStation 2 de la mano de Santa Mónica Studios, y desde su primera parte estableció las bases jugables y el tono que seguiría en sus próximas entregas. La trilogía God of War y los spin-off ambientados en la mitología griega siguen un patrón muy claro. Son hack and slash tremendamente violentos en los que podemos hacer trizas a todos los enemigos que se nos pongan por delante, gracias a diferentes combos que podemos ejecutar con nuestras espadas del caos y varias armas secundarias. Además, cabe destacar que fue esta misma saga la que popularizó el uso de los Quick Time Event. Tanto el primer God of War como God of War 2, God of War 3 y God of War Ascension, sin olvidarnos de God of War Chains of Olympus y God of War Ghost of Esparta para PSP, fueron auténticos portentos técnicos en sus respectivas consolas y nos permitieron disfrutar de colosales y sangrientos enfrentamientos con algunos de los jefes finales más grandes que hemos visto nunca en un videojuego. Sin embargo, la formula parecía algo agotada y el equipo comandado por Cory Barlock decidió sentarse a la mesa de diseño para trazar el camino que seguiría la saga. Como bien sabréis, el resultado fue el God of War que llegó en 2018 para PS4 y que recientemente ha sido porteado a ordenadores. Una auténtica joya que mantuvo gran parte de la esencia característica de la serie, pero que aportó algunos cambios de peso como un acercamiento más humano e intimista con un Kratos arrepentido por su pasado o una ambientación en la mitología nórdica muy diferente de lo que habíamos visto hasta el momento en God of War. En resumidas cuentas, no nos sorprende que desde sus inicios God of War haya sido una saga aplaudida por millones de jugadores alrededor del mundo, y no podemos esperar para jugar a God of War Ragnarok, la secuela directa de God of War de 2018 que pondrá fin a esta nueva etapa en la mitología nórdica. ¿Morirá Kratos definitivamente en esta entrega? ¿Pasará a ser Atreus, su hijo, el protagonista de la saga? Si no se producen cambios de último momento deberíamos salir de dudas este mismo 2022.